Aleluya sea tu nombre mi rey Así es llamado mi hermana sea su rey No hagas tesoro de la tierra Porque la bolilla y el lorín corrumpen Si no hagas tesoro en el cielo Donde ni la bolilla ni el lorín corrumpen Haz tesoro en el cielo Oigan mi hermano, oigan mi hermana Ahí estará tu corazón No hagas tesoro de la tierra Cristo te ama Porque eso mal habrá en esta tierra Haz tesoro en el cielo Porque ahí estará tu corazón El querer llenar No hagas tesoro de la tierra El querer iniciar y con su divina presencia Mal habrá en esta tierra No hagas tesoro de la 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 tierra Porque ahí estará tu corazón Para que tu Dios fuere este maravilloso No hagas tesoros en la tierra Porque el mar habrá en esta tierra Haz tesoros en el cielo Porque ahí estará tu corazón No hagas tesoros en la tierra Porque el sol o mar habrá en esta tierra Si el amor Jesús te lo ha dicho en tu palabra El cielo y la tierra pasará Pero más mis palabras no pasará Confiamos en Él hermano No hagas tesoros en la tierra No hagas tesoros en la tierra